El relojito Pucu sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz Oye, Pucu, papá, se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, Pucu, papá, se fue, prende la luz, que apaga el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye, Pucu, papá, se fue, prende la luz, que tengo miedo Oye, Pucu, papá, se fue, prende la luz, que apaga el tiempo Esta canción de amor Fue pa' mis hermanos Música 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 Que crecimos juntos Música Música Lo extrañamos años Música Este grito de amor Música 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 Prende la luz que tengo miedo Oye Cucu papá se fue Prende la luz y apaga el tiempo Oye Cucu papá se fue Prende la luz como lo extraño Oye Cucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Prende la luz